Ya se está culminando, esto va a ser de gran ayuda para todos los vecinos, tanto de la organización Guarnes como de gente que pasa por aquí, porque esta es una calle, es un eje troncal que tenemos, entonces va a ser de mucho beneficio. Este puente que está aquí no solamente es el puente de la construcción, sino también la construcción del parque lineal ecológico que está atravesando todo el río Chané, en qué aspectos también, y seguramente siempre de mejorar los barrios y los accesos a todos los lados. Ellos cuentan con un avance del 85% y según su cronograma de obra, ellos deberían estar en 75%, entonces hay un margen de un 10% que ya ellos han avanzado más. Eso quiere decir el compromiso, que se quiere que el municipio avance y el puente se haga lo más antes posible y pueda transportarse todas las demás personas. Bueno, en este caso estamos inspeccionando ya, hace meses atrás vinimos que no había nada, pero ahora ya está a punto de concluirse, podría decir, un 85% de avance en la urbanización Warnes. Este barrio no tenía conexión a lo que es Warnes, estaba muy alejado, sin embargo está dentro del primer anillo, dentro de la circunvalación y es por eso que este barrio seguramente va a ir mejorando, más que todo con la conexión. Carlos Montaño, trabaja por vos.